Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que se se encuentre. Mi nombre es Javier y en el día de hoy vamos con información súper relevante y súper importante relacionada esta vez nuevamente con los Estados Unidos. Y es que ya comenzaron las restricciones y las diferentes normas desde que este señor Biden afrontó el poder en los Estados Unidos, pues han cambiado muchísimas cosas. Ha habido cambios como, por ejemplo, que ya los soldados en los Estados Unidos, los soldados transgénero en los Estados Unidos ya pueden pertenecer, las personas transgénero, ya pueden pertenecer a las fuerzas militares, cosa que había derogado el presidente Donald Trump, que no lo permitía, por algo sería, pero pues nuevamente este señor dijo, no señor, si tienen todo el derecho y pues ahí no podemos hacer absolutamente nada. Esa es una de las normas que ha cambiado por ahora este señor. Ahora, hay más normas y en esta ocasión relacionadas precisamente con el virus chino. ¿Qué es lo que está pasando con el virus chino en los Estados Unidos? Pues que la gente está contagiándose a pesar de que ya hay muchas, muchas personas vacunadas. Digamos que Estados Unidos está liderando en el tema de vacunación junto con la India y junto con otros países, pero esto no ha sido suficiente para lograr la inmunidad de toda la población que pues va a ser bien complicado. Ahora, este señor Joe Biden pues comenzó ya con las diferentes controles y quitando algunas normas que ya traía el señor presidente Donald Trump. Pues él se ha puesto como en una competencia ahí contra Donald Trump. Dice, usted puso esto, yo lo quito, usted puso. Y pues la idea es que llevaran una continuidad. Pero desde este martes, o sea desde hoy, será obligatorio tener una prueba PCR negativa para entrar a los Estados Unidos. ¿Qué es la prueba PCR? La prueba PCR es una prueba que le hacen a las personas para identificar si tienen o no el virus chin. La medida forma parte del nuevo plan de Joe Biden para hacer frente a la pandemia del coronavirus. A las pruebas PCR se han opuesto a algunas islas del Caribe porque afectan su economía. Por ejemplo, islas como Puerto Rico, República Dominicana, Haití, la misma Cuba pues se han opuesto porque su mayor proveedor y no solamente su mayor proveedor, sino su mayor fronte de ingresos es precisamente los Estados Unidos. Está por cumplirse una semana desde que Joe Biden se convirtió en el nuevo presidente o en el presidente número 46 de los Estados Unidos y durante estos días el nuevo mandatario de los norteamericanos ha dejado en claro su línea de trabajo y plan de choque para sus primeros 100 días de gobierno. Pero además ha dado un giro radical lo que les estábamos hablando anteriormente le ha dado un giro radical a cómo Donald Trump venía manejando la pandemia del coronavirus. Si bien Biden mantuvo parte del equipo de trabajo contra la pandemia en los Estados Unidos en cabeza del señor epidemiólogo Anthony Fauci que inclusive valga anotar que dijo el día de ayer que utilizar doble tapabocas era mucho más efectivo en contra del COVID pues este señor continuó a la cabeza del tema del virus chino en los Estados Unidos. La línea para enfrentar la COVID-19 ha sido diferente estableciendo medidas de autocuidado obligatorias señores medidas de autocuidado obligatorias ya no si usted se quiere cuidar sino que ya le van a imponer que sea obligatorio y retomando otras medidas que se habían descartado en las últimas semanas en la administración anterior o sea la administración de nuestro presidente Donald Trump. En su plan para disminuir los efectos del coronavirus Biden retomó la obligación de los viajeros a presentar una prueba PCR negativa no superior a tres días antes de llegar a Estados Unidos. Esto va a ser bien complicado porque países como los nuestros es graciosísimo hacen una prueba primero fallece la persona antes de que le lleguen los resultados pero aquí piden que la prueba sea por lo menos máximo tres días antes de viajar al país además de realizar una cuarentena cuando llegue al país si usted va de vacaciones a los Estados Unidos pues no puede ir porque usted llega al país y tiene que estar 14 días a los 7 días se tiene que devolver entonces no va a ser posible esto obligando pues al tema de vacaciones también a que cierren porque la gente no va a poder ingresar al país cuando lleguen al país tienen que hacer cuarentena algo que antes era solo una recomendación pero que ahora es de obligatorio cumplimiento es decir le van a hacer un seguimiento a usted cuando llegue a los Estados Unidos de que hace la cuarentena sí o sí además será obligatorio portar tapabocas en especial dentro de los edificios oficiales donde los trabajadores que no cumplan con estas medidas podrían ser despedidos de su trabajo según Joe Biden ya la cosa empezaron ya a apretar suave ahorita empiezan a decir que es por culpa del coronavirus después empiezan siguen y siguen diciendo que es por culpa del coronavirus y siguen apretando medidas vamos a ver hasta donde llega lleva una semana y miren todo lo que ha cambiado en los Estados Unidos el plan que se creó para contrarrestar el fracaso de Donald Trump según ellos para hacer frente a la pandemia también constituye reunir esfuerzos para mantener protegidos a los trabajadores contra el virus chino así como realizar mayor dotación de elementos para la vacunación pruebas y equipos Biden o sea el presidente nuevo de los Estados Unidos señaló en días anteriores que la comunidad científica tendrá la libertad para actuar en sus investigaciones contra el COVID sin injerencias políticas nunca Donald Trump se metió en ese tema siempre lo único que quiso es que apareciera la vacuna y gracias a Dios durante su gobierno fue que apareció la vacuna precisamente en Navidad acuérdense en ustedes las pruebas negativas para el COVID-19 exigencia que tienen otros países en el mundo como Colombia comenzará a regir a partir del martes 26 de enero y aplica para viajeros provenientes de todos los países a nivel mundial además se ha informado que los centros para el control y la prevención de la enfermedad en los Estados Unidos eliminarán también varias excepciones a estas medidas de decisión que no tienen contestadas en las islas caribeñas en los últimos meses se había permitido a los viajeros de otros países en especial a los que llegan de algunas islas turísticas presentar la prueba PCR con retardo o hacerla dentro del territorio estadounidense lo que se consideraba una excepción y que aplicaba principalmente los fines de semana días de alto tráfico turístico en los Estados Unidos pero sin embargo esta disposición cambió luego de que Biden presentara su plan contra el coronavirus y firmara la orden ejecutiva de las pruebas PCR y el uso obligatorio de tapabocas la decisión no solo tuvo oposición en los mandatarios de las diferentes islas como Jamaica sino que tuvo reacción de las aerolíneas que viajan desde y hacia la Florida pues las mismas facilitaban a los viajeros llegar a los Estados Unidos y luego cumplir con los requisitos epidemiológicos que exigía el país Spirit Airlines y American Airlines anunciaron que mantendrán la opción de cambio de etiquetes sin cobros adicionales para los viajeros que no alcanzaron a realizarse una prueba de coronavirus antes del viaje y que además ayudarán a difundir la información emitida por la presidencia de los Estados Unidos en todos sus destinos la cosa se puso peluda señores ya no se puede viajar tan fácil a los Estados Unidos ya están exigiendo unas pruebas PCR o me imagino que ya después van a implementar que si usted no está vacunado entonces no puede entrar a X o Y país será esto el famosísimo nuevo orden mundial será esta la famosísima marca que teníamos que tener para poder movilizarnos en los diferentes países a nivel mundial déjame en el comentario qué opinas relacionado con que tengas que tener una prueba PCR o de coronavirus para entrar a un país o al otro y qué opinas de las medidas que tomó este señor Biden relacionadas con el tema mi nombre es Javier gracias por estar acá nos vemos en el próximo video y chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.